Con el objetivo de entregar oportunidades laborales a hombres y mujeres mayores de 50 años, la Municipalidad de Las Condes realizará el miércoles 15 de abril el Día del Empleo Senior. En esta instancia, los interesados podrán contactarse con las áreas de reclutamiento de las empresas participantes, ser entrevistados y entregar sus antecedentes para optar a cupos laborales disponibles para personas de este segmento etario en jornada completa o parcial. La actividad se realizará en el Centro Comunitario Padre Hurtado, en Colón con Paul Harris, de 9.30 a 13 horas. Para mayores informaciones, puede contactarse a los teléfonos 2-2950-7648 o 2-2950-7650. El Centro Comunitario Padre Hurtado